El arte de ser músico. Nadie dijo que fuera fácil. Los caminos son diversos, pero es bueno tener referentes. Soy Jimmy Guerrero y esto es Vida de Músico Podcast. Hola amigas, hola amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida de Músico Podcast. Soy Jimmy Guerrero, músico baterista y en esta vida de músico te quiero compartir mis experiencias, mis aprendizajes, los aprendizajes de también colegas, de bateristas que nos visitan, los aprendizajes y tips de los psicohábitos de Alexandra Figueroa, psicóloga. Y hoy también un nuevo episodio, un nuevo formato. Mi redoble de tambores para anunciar que tengo un nuevo formato. Especialmente para los bateristas y también para los músicos que les interesa todo el tema de la rítmica, el desarrollo rítmico que es importante para todos los músicos. En este nuevo formato voy a estar hablando sobre un libro de batería que yo considero es importante. Y que no solo yo, la mayoría considera que es importante, pero lo vamos a desmenuzar un poquito y te voy a contar sobre algún método, sobre algún libro de batería para que tú también te animes a estudiar. Este formato se llama Libros para Aprender Batería. Y hoy en el capítulo número 1 vamos a hablar del famoso Syncopation. Probablemente se ha escuchado hablar de él. Aquí está. Esta es mi versión de papel. Te voy a contar por qué elegí este como primer libro para conversar y te voy a contar qué vamos a hablar de él. Vamos a desmenuzar Syncopation en tres partes. En el A, B y C de Syncopation. Que por casualidad es Aprendo Batería en Casa. A, B, C. Te la dejo ahí. Me gustan esos juegos de palabras. De palabras. ¿Por qué? Vamos a hablar por qué elegí este libro. Y además en el punto A te voy a contar algo del libro, del autor, algo histórico, que no siempre se habla. En el punto B te voy a comentar la estructura de este libro, qué tiene, qué posee. Por si te interesa saber, antes de ponerte a estudiarlo, ya qué te vas a encontrar en el libro. Y en el punto C, algunos consejos para poder estudiarlo. Un approach que te puede servir para comenzar a estudiar o seguir desarrollando. Bueno, el A, B, C de este libro y de muchos más que van a venir en los próximos capítulos de Vida de Músico. Vamos. ¿Por qué coge Syncopation? Porque si te fijas aquí, los que están viendo en YouTube, este librito está un poquito viejito. Ya tiene su desgaste, tiene su hora de estudio, tiene sus horas de enseñanza. Mis alumnos saben que siempre lo tenía ahí en la sala, en el atril, preparado para ser estudiado. Lo escogí para partir porque justamente es el primer libro de batería que yo tuve original. El primer libro en papel que tuve original. Siempre tenía las fotocopias, las fotocopias de las fotocopias. Ustedes saben, acá en Chile no hay librerías de este tipo. No se vende, sería muy bonito poder tener acceso a estos libros de forma más cercana. Pero bueno, hoy en día se mandan a todas partes del mundo. Y este fue mi primer libro. En un viaje lo encontré en una tienda de música en Australia, de hecho. Y me lo traje. Así que aquí está mi primer libro de batería. Y fue ese. Había mucho más y escogí Syncopation. Justamente porque es un libro que yo había estado estudiando durante mucho tiempo y lo estaba utilizando para enseñar. Ya eso fue en el año 2014, cuando compré este libro. Vamos al ABC del Syncopation. No puedo profundizar tanto, pero vamos a tratar de hablar tres cosas elementales. Y bueno, después si tienes comentarios, dudas, me puedes escribir a jimo.guerrero en Instagram. jimo.guerrero o jimo.guerrero.gmail.com en mi correo. Prontamente también tendré la página para que estemos en contacto. Punto número A. Algo sobre el autor. Algo sobre el libro. Y sabes que este libro está catalogado como el número 12 en algunas votaciones de los más importantes. El primero creo que era Stick Control. El segundo este. Es uno de los libros más famosos. Sin embargo, no se sabe mucho del autor. El autor es Ted Reed. Ted Reed. Este libro que fue escrito hace muchos, muchos años atrás. Tiene un autor que, a decir verdad, no tiene mucha documentación. O yo no encontré mucho. Pero sí, hay cosas que sé. ¿Por qué? Porque en la primera parte, en las primeras páginas del libro, aparece Ted hablando un poco. Dando una introducción. Él mismo escribió la introducción. Y fíjate que la mayoría de nosotros, cuando vamos a leer este libro, vamos a estudiarlo, nos saltamos esas páginas. Vamos directo al ejercicio 1. Sin saber cómo rayos Ted quería que lo estudiéramos. Así que Ted, en su propio puño y letra, escribió algo de la historia. Y te lo quiero mencionar. Ted era un baterista y un profesor de batería en Nueva York. Y él enseñaba, hacía clases. Y él llegó a tener en la semana 55 alumnos por semana, imagínate. Y él cuenta que hacía clases de media hora para cada alumno, para que así los alumnos, cada alumno pudiese estar un tiempo. En realidad, era poco tiempo, pero pudiesen tener más alumnos. Y más alumnos pudiesen practicar, estudiar. Y él cuenta que a cada alumno que llegaba, él les escribía los ejercicios a mano. Llegaba, en ese tiempo no habían ya métodos. Estaba recién partiendo el estudio de la batería de una forma más sistemática. Y él le escribía, llegaba el alumno y les escribía los ejercicios, se los explicaba y se iba. Así con cada uno de esos alumnos, imagínate. Y eran clases de media hora, entonces escribía mucho en un mismo día. Cuenta ahí, en el mismo libro, que él llegaba a casa con un dolor de mano por haber estado escribiendo, obviamente cansado. Y en algún momento se dio cuenta que tenía que utilizar una mejor estrategia. Y ahí fue que él decidió escribir Syncopation for the Modern Drummer. Para ya no tener que estar haciendo ese ejercicio de escribirle a cada alumno lo que venía a cada clase. Así que él después de llegar de clase, llegaba a casa y cuenta que de la medianoche a las 4 de la mañana, se ponía a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, todo esto a mano. Hizo 200 copias de ese primer libro y listo, y ahí quedó. Nunca él hubiera pensado, y así lo entiendo, que este libro iba a ser tan famoso para que hoy en día estemos hablando de él en un podcast. Así que eso me deja a mí algo también de valor y de ánimo, que muchas veces las mejores ideas vienen por la necesidad, en este caso, de tener un material de trabajo. Y uno no sabe hasta dónde va a llegar ese material de trabajo o las implicancias que va a tener. Así que te animo a que tomes esas necesidades que a veces ves que tienes y que tú mismo puedes comenzar a trabajar un material de trabajo o tips o videos. Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar lo que nosotros estamos produciendo y trabajando. Eso sobre algo sobre el autor, el punto A. Punto B. ¿Qué contiene el libro? Voy rápidamente. El libro contiene tres grandes partes. Una primera parte de rítmica básica. Una segunda parte de rítmica ligada a la sincopación o al tema central del libro que es sincopación. Ese es el tema principal, pero lo prepara con una primera sección rítmica básica, de menos a más. Y luego tiene una tercera sección donde trabaja la acentuación. Así que en este libro vas a encontrar líneas rítmicas, líneas melódicas en base a rítmica básica, en base a la sincopa y el estudio de la sincopa como concepto, no como figura derivada de la cuartina, sino como concepto. Y luego acentuación. En este libro no vas a ver nada escrito para batería con hi-hat, con toms, no. Todo lo que toques, todo lo que veas en este libro se puede tocar de la forma que tú quieras. Pero son aspectos rítmicos más fundamentales los que te va a presentar. ¿Ok? Y bueno, tercer punto, punto C. Ya vimos la historia, algo del libro, punto A, punto B, ¿qué contiene? Contiene estas tres partes. Y luego C, ¿cómo estudiarlo? Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos podemos llegar a confundir. Y mi respuesta es, depende, porque tenemos que tener en cuenta que son tres partes. La primera parte, si nunca has estudiado nada rítmico, nunca has hecho ejercicios de rítmica, de solfeo, no sé, como lo quieras ver, yo te recomendaría partir por la primera parte. No veas lo otro, no lo vas a entender. No te va a ser útil ver la parte B o la parte C. La parte de la sincopa o la parte de la sincopa. Vamos directamente a la base. A aprender cómo tocar una negra, cuál es el silencio, cómo pasar a corchea, tresillos, cuartinas, etc. Si ya has visto eso, revísalo, tócalo de forma simple. Yo te recomiendo integrar a cada cosa que tú veas en la primera parte, en la segunda o en la tercera, aspectos técnicos. Porque acá no te dice nada del cómo. No te da sticking, combinaciones de mano. No te dice cómo se toman las paquetas. No te dice nada de los movimientos. Eso lo tenemos que integrar nosotros. Es por eso que este libro, sin una guía de un profesor, es muy difícil de leerlo. Es fácil porque tiene cosas que uno las ve y dice, sí, esto es fácil, pero no se le saca el provecho sin un profesor. Es por eso que te recomiendo buscar o documentarte sobre el cómo, sobre la parte técnica, sobre cuál es el objetivo de desarrollar la rítmica. Desarrollar la rítmica es fundamental para todos. Sin embargo, llega el momento en este avance del músico en que no solo importa el qué, sino que importa el cómo lo toco. ¿Cómo acentúo? Esa tercera sección de la acentuación es fundamental estudiarla desde una perspectiva técnica, con los famosos real rudiments. Con los movimientos que necesitamos hacer para poder generar un buen acento. Y con real rudiments no me refiero a los golpes simples, dobles para ti, sino que me refiero al full stroke, down stroke, tap stroke, up stroke. Eso para la parte acentuación. Si no, no tiene mucho sentido o bien va a tener un sentido que quizá te va a servir un rato, pero no vas a mantenerte estudiando. Lo que es como el objetivo es porque este libro lo podríamos llevar a cualquier parte y siempre podríamos sacar algo de él. Con este libro podemos estudiar jazz. Con este libro podemos estudiar rock. Con este libro podemos estudiar feels. A este libro le podemos hacer tantas cosas. Podemos tomar y abstraernos de lo que dice para darle un nuevo sentido. Es por eso que está muy importante, porque no hay nada tan específico. Son ideas rítmicas que tú las puedes tocar como tú quieras. Así que si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda, busca un baterista. Y si no sabes con quién, escríbeme. Yo te puedo guiar. Libro para aprender batería número uno. Entonces, Syncopation for the Modern Drummer. Búscalo, cómpralo. Ahí ves tú cómo lo haces. Es un gran libro, pero sobre todo es un libro que te puede llevar a experimentar diferentes áreas de la música y de la batería. Con muchos alumnos de teoría he estado estudiando Syncopation y les viene muy bien. ¿Por qué? Porque requieren también desarrollar la parte rítmica. Todos los músicos en realidad lo necesitamos, no solo los bateristas o percusionistas. Eso fue nuestro primer capítulo de libros para aprender batería. Si tienes alguna idea de algún libro que te gustaría que traigamos a este formato, escríbeme. Dejame un mensaje en mi Instagram, jimo.guerrero. Y bueno, te invito a que permanezcas unido acá a este programa. Si te sirvió, te pido que compartas, que puedas poner compartir, mandarlo a tus historias para que más amigos bateristas, músicos puedan aprender un poquito sobre estos grandes libros de batería. Soy Jimo Guerrero y me despido. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Vida de Músico. Atento que se vienen los psicohábitos la próxima semana. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.